preparemos un bistec encebollado que te va a encantar pues aquí yo tengo bistec de res exactamente tapa la vamos a partir en como tiritas no nos queremos tan pequeños le agregamos un poco de sal le vamos a agregar también un poco de pimienta molida y ya lo voy a dejar reposar unos cinco minutos mientras pues tengo media cebolla la vamos a filetear y yo le voy a agregar también un poco de cebolla morada pero puedes agregar una cebolla completa blanca no hay problema yo quise aprovechar de esta cebolla morada así que también la fileteé y la partí por mitad porque estaba como que muy grande y bueno ya en mi olla vamos a agregar un poco de aceite y ahora sí vamos a agregar nuestro bistec voy a empezar a moverlo para que se empiece a cocer y lo voy a dejar unos minutitos después de que pasaron como unos seis minutos aproximadamente es momento de agregar la cebolla para que agarre ese sabor con la carne aún está muy jugosa entonces va a quedar súper rica la cebollita ahí muevo un poquito y voy a dejar aproximadamente unos 10 minutos para que se coza la carne se cosa también la cebolla pero pues la vamos a tapar y ahora si ve nada más esto ya está quedando solamente le falta un toque para que le dé un poquito de más sabor se lo que es un poquito picosito yo agregué un chile jalapeño haciendo rodajitas y solamente lo voy a dejar ahí unos cinco minutos y después ven nada más lo servimos lo puedes acompañar con un arroz lo puedes acompañar con unos frijoles con un espagueti ahora sí que esto ya es al gusto comparte el vídeo dale me gusta y comenta si te gustó y